vaya vaya a mí no me pregunte si vos estás segura dale qué bueno que las encontré sólo quedan 3 a no 4 pero a propósito quería salir a mí no más al paja ya otra vez se ha tocado cómo le vas a sentir a letras allí todo eso cuando el amor ha tocado la ha tocado montón con los pies digo un montón de veces la has tocado con las manos y las ha comparado y te para este sentado mira chiquita ve 7 ya como 10 de hombre no tiene no letra termina el juego por eso no hay algo pues la de la fátima se puso y decía que era de ella para sólo por salir a propósito a propósito ella me la puede ganar y él y andaba aburrida buscando a qué hombres bueno la norma va pasando pero por lo menos pero también aprovechó y así te agarra el vídeo va a ver el hombre el hombre rápido mujer a los hombres mujeres a los hombres yo sigo órdenes yo sigo órdenes la imagen la orden de la pose que escucha la vez y vaya a ver si tu momento de brillar lo que dice tu voz lo que dicen las voces que uno uno dos tres ya ay angie ya está lo mismo ay angie ay angie no tiene tico y la ivana y está más fácil todavía y también ayer y puede usar sentí la tico sentí la aconsejando que estaba aconsejando el que andaba de otra rápido rápido que no acaba el tiempo rápido rápido que no acaba el tiempo ya de la búsqueda porque si se quedó a lo mismo la chiclín va a ser si crees que este palera para encontrar tu gina feate según mi mente así bien inocente para agarrotear nadie le acercaba el pobre chile camarada le sonó uno pero a la vecina es que vos concentrada de buscar tu gina cuidado dijo la diana cuidado cuidado con la esquina bueno que hay que agitar la esquina no pa diablo cuidado con la esquina cuidado con la esquina yo si la voy a agarrar y así como ando con nosotros vendado como no mire yo la voy a dar una bien dada y ahora distraping la cámara que bruta qué bruta ya me pica laика que lei adole este charco vaya a narzo mira yo lo arrastró no una pista mira 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 Mira, está en el suelo. Ale. Toto la va a lograr. Te van a pegar, Toto. Nunca había sentido tanto miedo. Agua, 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 agua. Agua, agua. 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 Búscala aquí. Agua. 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 ¡Vamos! ¡Esto es malo! ¿Quién fue? ¿Quién dijo aquí? ¡Aquí la tía! ¿Hay alguien dijo? ¡Chile! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ey! ¿Que si? ¡Nadie! ¡No! ¡Ves que estos bichos por gusto! ¡Ay Dios! ¡Pero! ¡Ves aquí en el suelo! Espérame duro que me estoy durmiendo para despertar ¡Está lejos, don Pei! ¡Don Pei está lejos! ¡Don Pei! ¡Vuela! ¡El sapo! ¡El sapo camarada! ¡Hasta su carita! ¡Sapo! ¡Está lejos, don Pei! Yo creí que don Pei iba a ganar Yo creí que don Pei iba a ganar Don Pei iba a ganar creo yo ¡Anda más al gimnasio hija! ¡Julio te perdiste papá! ¡Julio! ¡Te perdiste Julio! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pagó las que le hizo al Chelle! ¡Ahhh! ¡No tocó el Chelle! ¡El otro! ¡Me viene el animal! ¡Ahí está! ¡¿Son pescativos o va Chelle? ¡El Chellito no ha vendado! ¡La haces! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Quién me pegó en el hombro! ¡Con algo que me dieron! ¡Besci! ¡Más con razón! ¡Besci! ¡Falta Julio! ¡Falta Chistín! ¡Falta Julio! ¡Me puede sacarnos! ¡Ayúdenme Adelito! ¡Ya tiene allí! ¡Pues vamos hasta gordito! ¡Vamos a ver! ¡Estamos buscando! ¡Ando espérate! ¡Falta Kel—zaba el Chelle! ¡Ájale Chelle! ¡Ahí pasó! ¡Fues verdad! ¡Chelle, Chelle va! ¿Dónde está Chelle? ¡Chelle! ¡Escucho mi voz! ¡Chelle! ¡Escúchale la voz de de tenemos tu! ¡Chelle! ¡Faatulio, escucha mi voz! ¡Corre, corre! ¡Corran, corran, corran! ¡Sapo! ¡Escuchad mi voz! ¿Y este quién es? ¡Chistín! ¡Escuchad mi voz! ¿Y la de Pei dónde está? ¿Dónde está la de Pei? ¡Pei! ¡Escuchen mi voz! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sieco malito! ¡Vaya papá! ¡Casi no escuché cuando le dije ojito! ¡Chu! ¡Apo y chugarte que modo! ¡Diana! ¡Sieco malito! ¡Diana! ¡Le estás diciendo! ¡Ah, sí! ¿Por qué crees que hemos ido de rato a la orden? ¡Ya sabías! ¡Me la quería explicar! ¡Vaya que no tiene madre que le suba unos perritos encima! ¡No, no, no! ¡Claro que no! ¡Vaya que eres! ¡Vayunco me está llamando! ¡Vaya que eres animal con... ¡Ajá allá afuera! ¡Vaya creyelo arriba! ¡Vaya que es vayunco! ¡Vaya que es vayunco!